¡Suscríbete al canal! 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 Hacerte feliz, nada es igual sin ti No puedo quererte si no estás aquí Ya no puedo amarte ni hacerte feliz Oye mi China Esto es Los Hermanos Moreno No puedo amarte ni hacerte feliz Nada me hace feliz, nada es igual sin ti Oye mira como goza aquí la gente Los Hermanos Moreno se puso caliente Buenas noches a todos Vaya Puerto Rico Ahí nada más los Hermanos Moreno para bailar y gozar Oh baby No creías que yo era diferente Amor simple de una noche y nada más No pensabas que podría enamorarme Tú jugarte si algún día pagará Pues la vida la identifica como dicen Que a la vuelta de la esquina encontrarás Al que cobre todo el daño que me hiciste Y muy triste te aseguro Llorarás Y llorarás Llorarás En los brazos de otro tú me extrañarás Tú creías que yo era como un viejo Aventuras una noche de ocasión La olería está sangrando y no lo niego Más el tiempo curará mi corazón Y llorará Llorará Como sombra yo estaré en tu intimidad Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Llorarás Como yo te hago el amor Nadie lo hará Para ti mala mujer Llorarás Y llorarás Como ese amor que tuviste conmigo Nunca más lo encontrarás Llorarás Y llorarás Y llorarás Lágrimas De amor Llorarás Y llorarás En momentos de tu soledad Algún recuerdo te hará Te hará pensar Llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Lágrimas De amor Son para el sol ¡Ay! 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 ¡Ay!